¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy estamos con una nueva misión en Dragon Ball Z Kakarot. He de deciros una cosa y es que es espectacular el apoyo que estoy recibiendo en el canal secundario y en el principal también. Entonces, muchísimas gracias. De verdad, somos más de 300 este mes en el canal secundario. Noticias de videojuegos es algo tremendamente espectacular. Y ahora os voy a enseñar la misión secundaria de este fantástico DLC-5. ¿Qué ocurre, Bulma? Son Goku no consiguió detectar una de las bolas de dragón por mucho que amplíe el alcance, solo aparecen seis. ¿Se habrá estropeado el radar? No funcionan perfectamente. Estoy pensando que quizás un animal gigante se lo haya tragado o algo así. Las ondas electromagnéticas propias de las bolas de dragón no se podrían detectar si estuvieran dentro de un animal enorme. O alguien podría estar ocultando el propósito de la señal para que no la detectemos. Ahora que anda suelto el Rey Piccolo, creo que deberíamos ir a buscarlas para que no caigan en manos equivocadas. Si encontramos las seis que aparecen en el radar, nadie con intenciones malignas podrá hacerse con las siete. Para eso te necesito a ti, Son Goku. ¿Crees que puedes conseguirme las bolas de dragón? Bolas de dragón, resurrección. Bulma dice que una de las bolas de dragón no aparece en el radar. B, A por las otras, seis. Nota disponible tras completar ciertas historias secundarias. Vale, pues vamos a ir a por la bola de dragón de Bulma. Bola de dragón, resurrección. Vamos a ver esta misión, cómo la podemos hacer. Sí, me encargaré de eso ahora. ¿Tú qué harás, Bulma? Yo no quiero meterme en líos, así que lo dejo en tus manos, Son Goku. Vale, hasta luego. Ubicación en el mapa marcada de las bolas de dragón. Bien, pues vamos a ellas. Tenemos que buscar las seis. Consigue las seis bolas de dragón. Creo que en el mapa me lo marca, ¿no? Un momento. Vamos a abrir el mapa. Vale, aquí hay una. West City. ¿No estamos en West City ya? Vale. Vamos a mirar ahora. ¿Dónde está la bola? Vale. Hay que ir para allá. Vale, hay que buscar las bolas de dragón. Simplemente supongo que al buscar las bolas de dragón habrá algún enemigo o algo, digo yo. ¿No? O simplemente... Simplemente voy a por ella y ya está. Vale, pues bola de dragón conseguida. No sé si aquí hay más. Vale, aquí hay otra más. Que sería por allí. Vamos a por ella. Siempre intentando coger los orbes, ¿vale, gente? Porque ya sabéis que aquí Goku camina, el mapa es más pequeño, podemos ir con la nube y tal. Pero yo cogería los bordes, ¿vale? Ir por abajo para coger los orbes, perdón. Para coger los orbes, ¿vale? Coged los orbes, gente. Hacedme caso porque podéis mejorar el personaje. Y es difícil conseguir los orbes aquí si no tienes un buen nivel y no peleas demasiado, ¿vale? Con lo cual, bordes para arriba. Y lo que vamos a hacer va a ser... Vale, pillar la siguiente bola de dragón. Ya llevamos dos. Llevamos dos. Aquí no hay ninguno más, ¿no? Que digamos, vale. Pues nos podemos ir de aquí a la siguiente ubicación. Que sería el torneo de las altas marciales. Que ahí tenemos otra misión secundaria que os voy a enseñar. El 23 torneo mundial termina con la victoria de Son Goku. Rechaza la oferta de Kami y cometece su asesor. Vale. Mira, tenemos una justamente aquí al lado. Vamos a por ella. Siempre pillando objetos. La policía habla, nos da igual. La bola de estar por aquí no la veo. Vale. Ahora sí que la veo. En esta casa derruida. ¿Puede que haya otra...? Vale, sí. Añaden dos por ubicación. Claro, como la zona... Mira, está destruida esta zona, ¿eh? Está muy bonita esta zona. Está destruida y... Me gusta bastante porque el mapa cambia. O sea, es que el mapa cambia. En este DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Con lo cual... Es espectacular. Es increíble. Bien. Una bola de dragón aquí dentro. El traje de Goku me parece también espectacular. Mirad cómo se escucha. Como en la serie. Como en la serie. Bien. Nos vamos a ir ahora a la casa de Son Goku. Que por ahí siguen estando las otras bolas de dragón. Supongo que no será una misión tan complicada como la que hemos hecho anteriormente. Que duró bastante porque había que derrotar robots. Pero... Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Porque... Aquí pueden pasar... Varias cosas. Vale, tenemos una en un extremo y otra en otro. Así que... Como siempre... Pillando orbes. Aprovechando... La situación. Como yo digo... Vamos a ir por la siguiente bola de dragón. Que está aquí. Epa. Vale. Y ahora... Nos vamos a ir a por la siguiente que... Básicamente... Está... Para allá, ¿no? Creo que estaba para allá la bola. Bueno, de momento misión facilito. Esto lo podéis ver antes de comprar el DLC. Por si queréis comprarlo y demás. Podéis ver las misiones. Haré un vídeo de lo que tiene el... Dragon Ball Z Kakarot. ¿Vale? Para que veáis más o menos... Pues qué cositas podéis... Conseguir en el Kakarot. Y qué podéis... A qué podéis optar. ¿Vale? La bola... No sé si estará aquí abajo, ¿eh? No la escucho. Ah, pues sí que está. Sí que está, sí que está, sí que está. Bien. Pues ahora deberíamos devolver con Bulma. Ya tengo las seis, pero no tengo ni idea de dónde puede estar la que falta. A ver... Seguro que la Divina Baba me dice cómo se encuentra. ¿Eh? Por un segundo me ha aparecido la ubicación del Bola Dragán. Vaya, desaparecido. Pero voy a ese lugar de todos modos. Me teletransporto. ¿Dónde tengo que ir? ¿A lo mejor tengo que ir aquí? No lo sé, ¿eh? Pregunto. Voy a ver, porque a lo mejor tengo que ir ahí y... No lo sabía. O sea... Vale, yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ir a la ubicación. Bueno, supongo que habrá un combate, ¿no? Como recompensa... ¿Habrá un combate en la islita? ¿Puede ser? ¿Puede haber un combate en la islita o me lo parece a mí? No me lo parece a mí. ¿Os imagináis que sale Piccolo? No creo, serán robots. Piccolo no puede ser, serán robots o algo así. Voy a la ubicación y aquí no hay absolutamente nada. A ver, ¿qué dice el radar? Estoy seguro de que estaba por aquí. Ahora no sale en el radar. ¿Qué oportunos? Le preguntaré a esos tipos. ¿Habéis visto una bola bonita de color naranja con unas estrellas dentro? ¿Qué? ¿Por qué lo preguntas? Ya sabéis. Si sabéis algo, decídmelo. Bueno, es que no... Yo conozco a ese tipo. ¿Es Son Goku? Sí, así me llamo. ¿No estaréis persiguiéndome, no? Pues sí. Y me puedo creer que hayas aparecido tú por aquí. Es una suerte que haya aparecido de esta forma. De verdad, vosotros tenéis algo que ver con esos villanos, ¿no? Nunca te harás bolas de dragón a la gente como ellos. Bueno, pues... Vale, pues... Vamos a pelearnos. Como ya os digo, hay que pelear bastante. Me están reventando. Y no puede ser. Estoy a 52 y no hago nada. Está complicada la cosa, ¿eh? Está complicada la cosa porque me están pegando bastante. No pasa nada. Espameo. Ya sabéis que a mí en el Xenoverse 2 me encanta espamear. Vale, aún no se ha ido fuera. No se ha ido fuera porque no me ha dejado. Bueno, 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 bueno. Esto es lo nunca he visto, ¿eh? Lo nunca he visto. Bueno, pues me voy a tener que poner a pegar fuerte. Evita de vida G. Pegan fuerte, ¿eh, gente? Pegan fuerte. Yo no sabía que iban a pegar tan fuerte, pero bueno, no pasa nada. Vale. Uno menos. Están potenciando los compañeros. Están potenciando los compañeros. Para nosotros nos da igual, ¿eh? ¿Cómo se esquiva el robot, tú? Claro, es que también tengo que bloquear, ¿no? Y no bloqueo mucho, que digamos. No bloqueo mucho, pero ahora ya está. Ya está todo bloqueado. Ya está todo bloqueado. Yo creo que los elimino rápido, ¿eh? Los elimino rápido. Kamehameha. Vale, perfecto. Vamos allá. Es que estos combates... Los enemigos estos son complicados, pero aquí reside la dificultad, gente. Aquí reside la dificultad buena de Dragon Ball Z Kakarot, ¿eh? Aquí la dificultad es buena. Vais a encontraros con una dificultad bastante, bastante épica. A no ser que seáis como yo, que estoy spameando. Estoy spameando a todo Cristo. Estoy spameando a todo Cristo, gente. Pero bueno, es que hay que spamear. Hay que spamear porque si no... No, no. No acabas el combate como toca. Vale. Vale, pues ya está. Por eso es importante subir a Goku de nivel, porque no lo tengo subido. Y es que al no tenerlo subido con las habilidades, quiero decir, ¿eh? Con las habilidades, el entrenamiento y tal, pues quitamos poquito. Podríamos quitar más, ¿eh? Pero derrota a rufianes, derrota a minirobots. Hemos derrotado ahí un montón de cosas. Hemos subido a nivel 53. Y nos han dado bastantes, bastantes orbes, ¿eh? A ver qué me dicen. Maldita sea. He ganado. Vamos, dime dónde están las bolas de dragón. Mierda, la jefe me va a matar. Escúchame, tenéis que poner todas las bolas de dragón en esa gaja especial. Tú no. No puede ser. Son Goku. ¿Qué hacéis vosotros por aquí? Eso le iba a preguntártelo yo a ti. ¿Cómo has encontrado este lugar? Les dije que pusieran mis bolas de dragón en una caja especial, que las oculta del radar. Pues vale. Cuando miré el radar, había una señal en este lugar. Luego desapareció muy rápido. ¿Habrá ocurrido cuando abrí un momento la caja? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Os dije que nunca jamás abríses la caja después de meter las bolas de dragón. Vaya estupidez. Si le dices a alguien que no abra algo, lo primero que haces es abrirlo. Es la naturaleza humana. No me repliquéis. ¿Cómo podéis ser tan inútiles? Uf. Ahora es cuando me retiro. En cualquier caso, sabía que Goku intentaría frustrar nuestros planes tarde o temprano. Y por lo que indica este radar, parece que ya nos ha conseguido las bolas de dragón. Solo tenemos que derrotarlo y por fin se cumplirá nuestro deseo. Claro, empedalador. Pues vamos. Eso significa que tienes que enfrentar a nosotros. Son Goku. Si ganas, te llevas la última bola de dragón. Si ganamos nosotros, nos darás la que tienes tú. Acepto. ¿Voy a tener que pelear contra Pilaf? ¿En serio? No te creo. No te creo, Pilaf. Creía que tenía que enfrentarme a ti. Esto que me has hecho es una estafa, hombre. Eso es una estafa. No se lo cree nadie esto, Pilaf. Pilaf. Pi, 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 Pilaf. Me has estafao como a un chino. Pilaf me has estafao como a un puto chino. Dejadme pegar todos a la vez, que os voy a reventar. Es que me están pegando todos a la vez. Claro, una cosa es enfrentarte a uno. Otra a 500, ¿sabéis? Claro, a 500 es muy fácil. Me estáis enfadando, ¿eh? Vale, pues mira. Ya me he cansado de las potenciaciones. Me he cansado de las potenciaciones y me he cansado de todo. Me he cansado de las potenciaciones y me he cansado de todo. Fuera. Venga, uno menos. ¿Dónde está el siguiente? Venga, potencia, 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 bro. Potencia, potencia. Potencia. Potencia, potencia. Potencia. Toma, potencia esto. Potencia esto. Potencia esto, bro. Potencia esto. Es que si le tiro el Kame no les hace nada. Casi no les hace nada el Kame, ¿eh? Pero bueno. Qué pesados con las bolitas. Vale. Me curo un poco. Es que los potenciadores. Están ahí. Los potenciadores están potenciando, ¿sabéis? Los potenciadores están potenciando, ¿eh? Los potenciadores están potenciando, gente. Tengo que ponerme el... Qué pesados son, ¿eh? Qué pesados son cuando pegan todos a la vez. Me da mucha rabia. Me da mucha rabia que peguen todos a la vez. Me da mucha rabia que peguen todos a la vez, de verdad. En vez de uno en uno. En vez de uno en uno tienen que ir todos a la vez. Es que si subiese a Goku al nivel 800 Si subiese a Goku al nivel 800 Ven aquí Ven aquí ¿Otra vez? Vale Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Os estoy entendiendo, os estoy entendiendo Misiones secundarias bastante largas Misiones secundarias bastante largas Están bastante, bastante, bastante bien Vale, pues Perfecto Vamos a reventar aquí también Fuera ¿Se ha quedado uno de vida? No, reventado Y ahora vamos a los siguientes, potenciadores Me he quedado sin... Ah, no, 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 lo sigo pegando Lo sigo pegando, lo sigo pegando Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? Remate, perfecto Pues ahora vamos a ganar bastante, bastante Supongo 38 derrotar mini robots 8 robots Me han dado un montón de orbes Yo creo que con eso podremos potenciar a Goku Y hacer ciertas cosas Lo miraremos luego Pero misión secundaria bastante bien completada Sabía que no ganaríamos Es demasiado fuerte Parece que he ganado yo Venga, dame la bola de dragón Está bien, toma Pero te diría algo Son Goku Me encanta esta escena O sea, esta escena Me encanta Es brutal Es brutal Es brutal La próxima vez tendré Un plan escrupuloso Menudiosamente pensado Para acabar contigo En tus fechorías De una vez por todas Entonces me quedaré Todas las bolas de dragón Y el mundo será mío Pilaf Va a ser que no, eh, Pilaf Esos tipos solo saben huir Bueno, ya tengo mis 7 bolas de dragón Voy a llevárselas a Bulma Vale, perfecto Pues... Súper bien Vamos a llevárselas a Bulma Bulma está aquí Además me van a dar experiencia También con las misiones Bastante bien, eh, la verdad Lo único que Goku No está subido de nivel Pero no pasa nada Ya lo... Lo subiremos Pero como habéis visto Hay que subirlo Hay que entrenar Hay que hacer cositas en este DLC Este DLC es largo No es corto Con lo cual Recomiendo que le deis Bastante caña Sobre todo porque Tiene bastantes cosas interesantes No solo la historia O sea que... Es para mí espectacular Bien, ya ha llegado Vale, perfecto Vamos a hablar con Bulma A ver qué me dice ¿Ya estás de vuelta? He averiguado por qué el radar No detectaba la bola de dragón Sí, Pilaf lo había escondido Pero lo derroté con un combate Y ya tengo las 7 Buen trabajo Ahora podemos invocar a Xanron Cuando queramos, ¿verdad? Nos concederá un deseo Que le pidamos Aunque pienso usarlo ahora mismo Solo me pregunto Si es aceptable Mi deseo se cumpla Como tener una cintura De avispa Por mucho que coma Tener piel suave Y resplandeciente Aunque no esté toda la noche en vela Vale, pues Eso está muy bien ¿Qué pasa? Pues nada Guardaré a recaudo Las bolas de dragón Hasta que llegue un momento Y las necesitemos de verdad Vale, pues historia completada Ya lo habéis visto Es bastante épico Bolas de dragón Resurrección Me ha encantado Y nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Que le deis al botón de like Estoy subiendo las misiones Lógicamente De misiones secundarias Del DLC número 5 De Dragon Ball Z Kakarot Para que las veáis todas Y estoy disfrutando muchísimo 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 Voy a subirle a Goku Un poquito Si puedo Vale Estas cositas Vale Y como os digo Estoy disfrutando Un montón Esta aventura Que es para mí Increíble Y espectacular Así que nada Redes sociales en la descripción Canal secundario Lo estoy respetando 300 ya este mes Madre mía 300 suscriptores En el canal secundario Es una pasada Gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao, chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan Te has suscrito De todas corporations So ним Etc Son Baby Tienes el enlace war Poztor Ol 34